El mar y el ciego se ven igual de ser Ay, escucha, ya Gracias, Vera, por el vestido que me mandaste Pues me he puesto porque me has que me quedan Y saludes a mi tío ¿A quiénes? A Marco, a Lencho y a Vidal Y a las nueras también